Hola a todos, hoy tenemos una solución ingeniosa para aprovechar al máximo el espacio de la cocina, la Lazy Susan. Este estante giratorio te permite acceder fácilmente a tus utensilios y alimentos. Adiós a los rincones inaccesibles en tus gabinetes. Con la Lazy Susan puedes organizar y acceder a tus especias, latas y utensilios de cocina sin esfuerzo. Además, su diseño giratorio maximiza el espacio y te permite mantener todo a la vista y al alcance de la mano. Instalar el herraje es sencillo y rápido, solo necesitas unos pocos pasos para transformar tus gabinetes y hacer tu vida más fácil. Esta solución no solo es útil para la cocina, puedes usarla en baños y hasta en tu oficina para organizar tus suministros y mantener en orden cualquier espacio. Con nuestra Lazy Susan, maximiza tu espacio y mejora tu organización de manera eficiente y elegante. Descubre más en nuestra tienda y dale un giro a tu almacenamiento. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.